Para que, mira, le vamos a dar los mejores datos a la gente para que pueda aprender a bailar cueca. Acá, por ejemplo, en la cisterna, en el taller entre Cuacuayez y Empanada, a mil pesos hoy día con la señora Patricia. También vamos a mostrar una gráfica donde estaremos mostrando los lugares donde puede ir la gente a bailar cueca, a aprender la cueca para bailar en la fonda, ya sea en la fonda familiar también con la familia. Por ejemplo, ahí está Municipalidad de Santiago. ¡Gracias! Tenemos el Club Orichas también. ¡Orichas! Talleres gratuitos, chicas, ojo. Entre cueca y empanada, tú estás ahí justamente, Pedro Aguirre Cerda. Talleres, cueca y empanada. Y hay un número relacionado, ¿no? Centro Cultural Naistum. La Chimenea. Oye, nuestra... La Casa de la Cueca, que es el más caro, pero vale tres mil pesos la clase. Igual no es tan caro para aprender el baile nacional, tradicional, que se baila en todas las fondas, pues chicas. Es verdad, oye, quiero saber antes de eso, ¿existen los pasos básicos? Sí, pues. Queremos aprender justamente en estos lugares, queremos repetir los lugares porque están llamando por teléfono a nuestras instalaciones y la gente quiere saber y alcanzar a notar. Sí, que llame toda la gente, Novan, Tonela, Yanín, para que aprendan a bailar, porque de verdad es muy fome quedarse en la fonda y no bailar la cueca. O sea, hay que motivarse. Club Orichas, Santiago, Esmeralda 636, Jesús, para poder como reafirmar... Así, Club Orichas, Santiago, Esmeralda 636, Club Orichas, Tarapacá, 755, Taller Entre Cuecas y Empanadas, Pedro Aguirre Cerda, 101, Centro Cultural Ñaitun. Club Orichas. Club Orichas, Jesús, aquí tengo, bueno, Taller Entre Cuecas y Empanadas, Pedro Aguirre Cerda, 101, La Cisterna, Talofono, usted puede googlear justamente la dirección y llamar antes por teléfono. Centro Cultural Ñaitun, estamos viendo mil pesos el valor de la clase, la chimenea, dos mil quinientos pesos, Jesús, el valor de la clase. La Casa de la Cueca, tres mil pesos y falta uno más, creo. La Casa de la Cueca. Falta uno más. Ahí está. Oiga, chicas, ¿le parece que hayamos que hacer la pati para que nos enseñe un poco la cueca básica? Perfecto. A ver. Mira, por ejemplo, esta es la vuelta inicial, ¿no? Vuelta inicial, sí. La cueca urbana elegimos siempre o generalmente hacer la vuelta redonda. Porque como hay un juego de conquistas, de seducción, para el coqueteo, justamente. Después viene el floreo o la media luna, ¿no? Después viene justamente el floreo o media luna que puede ser en forma paralela o en media luna, siempre mirándose a los ojos. Y después nos diríamos con el escobillado. Después viene cambio de lado o media vuelta y el escobillado. Nuevamente cambio de lado o media vuelta y el zapateo para después hacer la vuelta final. Claro, esta es la cueca urbana. Claro, la cueca urbana. Queremos despedir este móvil, pero por supuesto invitar a la gente que se interese por el baile nacional, sabiendo los pasos básicos. Después se puede meter todo lo que es la cachaña. Nos encontramos aquí un rato más en la pauta. Un beso grande y saludos a todos por allá y traete una empanadita de pino. Oye, qué bueno aprender con estos chicos y gratis.